La Diputación de Guadalajara continuará prestando apoyo y ayuda personalizada a las mujeres que quieran emprender en el mundo rural. Será a través del programa de empleo y formación Impulsa Mujer, que comienza este año una nueva edición a iniciativa de la Diputación, con fondos propios y basada en un programa de acompañamiento individual para dotar a las mujeres que viven en un entorno rural de las herramientas necesarias para aumentar sus posibilidades de trabajo. Para su puesta en marcha, se cuenta con un equipo de 17 profesionales, capitaneados por el coach, formador y mentor de proyectos Nacho Redondo, que se encarga de poner al servicio de las mujeres un conjunto de herramientas e instrumentos que les permitan el desarrollo de su proyecto profesional o personal. Además, se pretende también fomentar las sinergias entre las mujeres del ámbito rural, situadas en diferentes puntos de la provincia.